Be lo le lo like, 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 be lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una rima en frente pero no la dio Aquí estás heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, genera es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila, todo y todo pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ sube el oh, 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 sube el oh, oh Que esa música me encanta DJ sube el oh, 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 sube el oh, oh, oh Porque ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te pierdo man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh ¿Por qué? Natina, yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, 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 Natina Natina, Natina Natina, Natina Tino Records, yeah Ram, pam, 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 pam